Recibimos a través de nuestra línea de denuncias la información de una mujer que asegura se le realizó una mala práctica médica. A nuestra compañera Viviana González, como noticiero de los dominicanos, acudimos para conversar con esta señora y conocer su historia. Yo fui donde el doctor que se llama Ver Colón, a la Divina Misericordia. Entonces yo fui para que él me diera un sí o un no, porque como ya yo estaba operada, preparada, yo fui para que él me evaluara, me hiciera los estudios competentes a la operación que yo me iba a hacer. Le pagué a él una consulta, me hice una sonografía para que él me viera el cuello de la matriz y eso. Y él me dijo que yo tenía un 70% de que se me podía hacer la operación. Yo procedí a hacerme lo que él me mandó a hacer, todos los análisis del lugar, a la clínica, que se llama La Divina Misericordia, que está ubicada por Mano Guayabo, detrás de Mano Guayabo, en San Miguel. Entonces, cuando fui allá me hicieron todo, él me dio un referimiento para donde una doctora en especial. Ella se llama Delcy Peralta, me dijo él que la buscara ahí. ¿El costo de esa cirugía? Esa cirugía me salió en 70 mil pesos, sin los estudios que me hice y sin los análisis que me hice. Entonces, ya yo el 17 estaba operada y ya el 18 estaba de alta en mi casa. Pero al final, ¿se te hizo la cirugía que tú llevabas o no? No. Cuando yo entré a quirófano, que él me abrió, que yo tengo, no sé si él puede, él me abrió como de ahí hasta aquí, como una cesárea normal. Él me dijo que, yo estaba anestesiada de la cintura para abajo y él me dijo, yo te voy a operar de un quites porque el procedimiento que tú pagaste no se te puede hacer y para recompensar el dinero que tú pagaste aquí, yo te voy a operar de un quites y te voy a sacar grasa de aquí. O sea, yo no le pedí nada estético a él, yo fui por una recanalización de trompas. Y la cotización que tengo dice una recanalización de trompas. Yo fui con la ilusión de hacerme eso porque yo quiero tener otro bebé. Y al final, nada de eso fue lo que sucedió. Y ahora, ¿qué consecuencias te trajo esa cirugía? Bueno, como ustedes pueden ver, de ahí para acá yo no me baño. A mí hay que bañarme, hay que traerme la comida aquí donde estoy acostada. No tuve mejoría durante todo el proceso que tuve quirúrgicamente. No he tenido ninguna mejoría. Entonces, ¿está infectada? Claro, muy infectada. Tengo, como se dice, ellos no me quieren atender en la clínica. De lo cual yo fui a la clínica y no me quieren dar atenciones médicas donde fue ahí que me operaron. Y tengo la herida abierta, de la cual él me la llevó a coser dos veces. Que se haga justicia con esa clínica porque es que verdaderamente para mí es una carnicería y él un carnicero porque me quitó demasiado de mi cuerpo, de mi parte íntima y me destrozó toda esa parte. Yo no he podido estar bien. ¿Ya han procedido legalmente? ¿Fueron a poner la denuncia? Sí, nosotros acudimos a la fiscalía de Santo Domingo Oeste. Allí pusimos la denuncia de la mala práctica médica, el cual sufrió la joven Marta Matos. Y estamos procediendo legalmente como establece el procedimiento. En contra del doctor Abel Colón, la doctora del Cíper Alta y realmente a la clínica también le estamos haciendo su procedimiento formalmente. ¿Por qué a la clínica? Porque cuando tú como persona física, en este caso una persona jurídica física, ella también es culpable porque realmente Del Cíper Alta es la propietaria de lo que es la clínica. En este sentido, ella fue una señora de los médicos que actuó en la preparación de la operación que supuestamente, como ella le ha establecido, ella quería que le haga una recanalización de trompa. Y cuando el procedimiento se lo hicieron, luego que ya está abierta, el médico Abel Colón le manifiesta que ya que no se le puede hacer el procedimiento de la recanalización, lo que le dice es, te voy a estilpar un quite, pero ella no se hizo el procedimiento para quite. Fue para una recanalización de trompa y en ese sentido estamos frente a un delito penal que debe ser, en este caso, conocido por el tribunal competente. Entonces yo fui a hablar con ellos, él me dijo que no la podían atender porque los médicos tienen un sistema, que cuando hay una mala práctica médica entre ellos mismos, el médico que te atendió te cura a él, ahora otro médico, porque si va y se le muere a él en la mano, es un problema para ese médico. Entonces ellos se curan en salud y a ellas no la atendieron. Le digo, no, venga mañana, que el médico, entonces estaba muy grave, incluso yo le envié la foto al canal. Le digo, no, venga mañana.